Hola que tal chicos como están espero que se la estén pasando muy bien bienvenidos sean todos a mi canal yo soy Bomberkiller hoy les voy a mostrar como descargar e instalar este juegazo que se llama Watch Dogs 2 la verdad está muy bueno se lo recomiendo ya que cuenta con graficazos de primera y lo primero que van a hacer es entrar al enlace que les estaré dejando acá abajo en la descripción de este video después vamos a ir a donde dice iniciar sesión ahora colocamos el nombre de la cuenta y nuestra contraseña si todavía no la tienen la crean y ahora lo que van a pedir es un código esto es para evitar que la cuenta sea hackeada y como les había dicho anteriormente les recomiendo que hagan la misma configuración en su cuenta colocamos el código y después le damos enviar ahora vamos a buscar el juego yo les estaré dejando el enlace directo para que entren a la página en donde vamos a descargar el juego aquí lo tenemos ahora vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento si son menores de edad les recomiendo que inventen una en donde ya sean mayores ya que el juego contiene escenas violentas y es por eso que necesita ser mayor de edad aquí vamos a tener un cortometraje sobre este juego que la verdad está muy bueno la verdad está súper divertido y como podrán ver ahí los análisis recientes muy positivos y todos los análisis también muy positivos la mayoría de la gente le ha gustado mucho este juego y este juego se puede de un jugador cooperativo compatibilidad parcial con mando además de distintos idiomas que podemos ver ahí y en la parte de abajo vienen los requisitos de sistema para ver si tu computadora lo va a correr también lo voy a dejar acá abajo en la descripción de este vídeo los requisitos después vamos a darle donde dice añadir al carro de momento le damos a dar en comprar para mí tal vez más adelante le voy a dar en comprar como un regalo ya que si este vídeo llega a los 10.000 me gusta lo estaré sorteando más adelante así que muy pero muy atentos ahora tenemos lo que viene siendo el método de pago de momento así lo voy a dejar mi cartera de sim si no tienen dinero ahí pueden modificar el método de pago después marcamos lo que viene siendo acepto las condiciones y le damos comprar en este momento ya compramos el juego y dice gracias por tu compra ahora hemos enviado un email de confirmación todos los artículos de este pedido están ahora asociados a tu cuenta de steam para acceder a dichos artículos simplemente visita tu biblioteca de steam tenemos que descargar este este programa para poder descargar el juego le dan clic y automáticamente se va a descargar este programa lo abrimos y para la instalación es muy fácil como cualquier otro le damos siguiente siguiente instalar después lo abrimos iniciamos sesión y ahora vamos a ir a la biblioteca y como podrán ver aquí lo tenemos el de wash docs 2 muy bien después le damos clic donde dice instalar y aquí si estás a punto de instalar wash docs 2 dejamos marcadas las dos casillas para crear un icono 1 en escritorio y el otro en menú le damos siguiente después el contrato de licencia le damos acepto y aquí va a preparar lo que viene siendo bueno así asignando espacio en el disco para el juego vamos a esperar un momento quiero invitarlos mientras mientras se termina de asignar lo que viene siendo el espacio quiero invitarlos a que se suscriban al canal ya que más adelante vamos a estar realizando distintos diferentes sorteos no nada más de juegos sino que de diferentes cosas que más adelante van a ver así que es por eso que los invito a que se suscriban a que marquen lo que viene siendo las notificaciones que es una campanita para que ustedes sean los primeros en enterarse cuando se haga el sorteo así que muy atentos vamos a esperar a que termine de asignar el espacio que ya falta muy poco y listo ya podemos ver lo que viene siendo la descarga del juego ahora sí podemos darle en finalizar y en la parte de abajo está lo que viene siendo descargando en ese momento lleva una velocidad actual de 10 megas bajó ahí está de nuevo 10 megas velocidad de pico es de 13.6 megas por segundo total descargado 2 gigas uso del disco es de 14 megas por segundo y el juego va a tardar aproximadamente unos 30 minutos ya que pesa 22 gigas ok bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo dejar acá abajo sus comentarios si tienen alguna duda o también me pueden contactar en mis redes sociales que también las van a encontrar acá abajo y bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós